Aupa, mágicos y mágicas, aquí estoy otra vez con otro ejercicio de doblaje, que pesado soy. Este es un homenaje a mi ya archiconocida por todos etapa gótica emo, de cuando yo estudiaba artes, porque ¿qué es el arte a fin de cuentas? Sin expresarse, cuestionarse, los cómos, los porqués, la existencia de todo, hasta de uno mismo, el volverse uno loco como una puta cabra, depresivo, que tu sangre se torne negra, que en tu corazón resuenen los ecos de un vacío atroz. Pues algo así le pasaba a Jack Skeleton. Mira, espérate. Jack, this is Halloween, this is Halloween, 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 de Pesadillas de Navidad, de Tim Burton. Referente, si has estudiado artes y nunca, jamás has llevado una camiseta, un pin, un llavero, un algo de este personaje o de algún otro personaje de esta película, lo siento mucho, mi chico, pero como artista que me considero, yo no te apruebo. A mí, con que simplemente huelas a porro, es que no me vale. No me vale para que tú te puedas sacar tu carne de artista. Tim Burton, por favor, es que es de primero, de bohemio. ¿Topicazo total? Sí. ¿Pero indispensable? También. Hay requisitos que uno no se puede saltar a la torera solo porque sí, así de claro. Pero bueno, ahora sí, sin más dilataciones, os dejo con mi versión de El Lamento de Jack, de la película Pesadillas de Navidad. ¡Dentro vídeo! Nadie puede negar que soy un tipo singular, un talento incomparable sin igual. Si deseo una sorpresa en la oscuridad, el mejor sé que soy sin creerlo, una dosis muy pequeña de mi encanto fantasmal, y hombres hechos y derechos gritarán. Mi esqueleto agité, y de pronto grité, y a caballeros valerosos asusté. Pero año tras año, nada va a cambiar, y me canso un poco de hacer tanto mal. Yo, Jack, el rey del mal, estoy cansado de seguir igual. Y es que muy dentro, en mi interior, hay un vacío aterrador. ¡Qué sensación en mi corazón surgió inesperada y veloz! Soy un profesional, un maestro infernal. Lucifer, me podría envidiar. Para un tipo corriente, no soy más que un perdedor. Soy famoso en todo el continente. Como ya estoy muerto, yo me arranco la cabeza. Y ratitas expiras tan verso. No hay hombre ni animal que me pueda imitar. Con la furia que me inspiran mis ancestros. Ni tú me podrías comprender. Pues el rey de marfil, de esqueleto gris, no quiere reingar. Si supiera la verdad, dejaría el reinado para estar a su lado. Hay soledad en mi corazón y necesito más calor. La fama no me ayudará. Mis lágrimas vacías están. ¿Me he venido arriba o no me he venido arriba, eh? Claro que sí. De aquí a Broadway, con dos cojoncios. Pregunta rápida. ¿Pesadilla antes de Navidad es una película para verla en Halloween o en Navidad? Ahí lo dejo. De momento, y hasta que los astros se vuelvan a alinear, puedes dejar un comentario, un like, suscribirte y darle a la campanita. Tom, tom, tom. Ya sé que pido más que hacienda, pero chico, no te cuesta nada. Y a mí me hace ilu. Que si no me pongo triste. Y me vuelvo emo. De nuevo. Y yo, deprimido, en plan existencialista. puedo ser muy intenso. No querrás que me aparezca por la noche, en tu casa. Y te observe Mientras duermes en las sombras Piénsalo, ese montón de ropa Sobre la silla que más de una vez te ha hecho cagarte encima Podría ser yo Ahí lo dejo Muchas gracias por llegar hasta aquí Y nos vemos en la próxima terminada ¡Aguu!